3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos y vamos a iniciar la segunda ronda de emparejamientos en el circuito de fuego, batalla por el tablero del dinero. A continuación, por los famosos Eric Alejandro Showtime que busca su primera victoria de la noche y por los contendientes el león azul, Octavio Tavo González que debuta la noche de hoy. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1, suelo de experiencia. Dos que vienen por revancha y vaya que conocen todos los secretos de este circuito después de 18 semanas. Una noche importante para el león azul, la de ayer en el circuito urbano. Ya sabemos que detesta a la cabaña y regresó a la fortaleza casi después de un mes en la incomodidad de la cabaña. Aquí presenta batalla, quiere el empate del equipo de los contendientes. Aquí está el orgullo, Reggio, el de San Antonio, Texas. Casi se enredaba con la cuerda con la gente. Hala la compuerta gigante. Aquí está el hombre de la experiencia y de los 400 con valla, Eric Alejandro. Vamos, 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 déjale. Hace dos días fue protagonista el equipo de los famosos en el juego por la permanencia. Que ganó el equipo rojo y se libró en el duelo de eliminación. Saca ventaja el león azul. Ya coloca el tercer grupo de pre-pazas. Aquí está Showtime. Última recta. Acompaña al vaquero. Acompaña a Palafox. Vamos, Chuta, y vamos, vente la piedra. Sin risquito de fuego y área de la puntería. Donde todo se define en el exastrón en Estados Unidos. Venga, Show. Potencia del león. Me gusta. Colocación de Eric Alejandro. Si se dan cuenta del disparo de Eric Alejandro. A lo blanco, a lo blanco. Trata de acomodar el cuerpo. Para que el saco de arena golpee totalmente frontal a la base de ese tótem. Ya derriba Eric Alejandro. Se agacha Eric Alejandro. Acomoda el cuerpo para que golpee al tótem. Ya lleva dos Eric Alejandro. A veces no es cuestión de potencia, sino de técnica. Le quedan dos a Eric Alejandro. Sigue lanzando con potencia el león azul. Derriba uno el león azul. No lo cambien. ¿Qué está haciendo para hacer? Ahí, ahí, ahí. Está bien, vale. Ahí. Aquí regresa Showtime. Se agacha. Derriba. Bien, Showtime. Vamos, tranquilo que va bien. Le queda uno, Showtime. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Showtime Eric Alejandro pone la pizarra 4 a 12 y el tiempo de Eric, 2 a 16. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!